Va a ser bien notorio el paso de esta gente por nuestro municipio, lo hemos dicho en todas las ocasiones, uno de los inconvenientes que teníamos nosotros era la cantidad de funcionarios, o sea, no teníamos demasiada disponibilidad de funcionarios para ese tipo de tarea, siempre íbamos como que corriendo y no teníamos el tiempo de abordar algunos trabajos que son necesarios, que no es solamente estético, la limpieza de cordones no solamente nos asegura el tema de que quede más lindo, porque ahora uno pasa y como que se nota en lo visual, sino que también para que las aguas circulen por donde tienen que circular y no nos rompan los pavimentos. Y bueno, después, en realidad nosotros nos organizamos, armamos cuatro cuadrillas, una está trabajando en el cementerio, otra está trabajando en el parque, otra en la plaza y otra que está con la limpieza de cordones que si la gente empieza a recorrer, se va a notar, es bien notorio a los ojos el cambio que se genera en esos lugares. Ya estamos a poquitos días de que se haga el cambio, o sea, recordemos que son 12 jornales, o sea, es una quincena, una cuadrilla de 25 en este caso, nos imaginamos que el martes ingresa la otra cuadrilla que son de 21 personas y que más o menos van a estar distribuidas de la misma manera.